¿Qué es la Universidad de Salud y Nutrición? Siempre me gustaron las carreras de salud y nutrición es parte de Medicina Preventiva, brindando prácticas saludables, sesiones educativas a toda la población. La universidad nos brindó muchos recursos, desde docentes calificados, congresos nacionales e internacionales y también campañas de salud, a la que asistí desde el primer ciclo. La universidad ha ido generando convenios a lo largo de los años, desde instituciones a nivel nacional hasta universidades del extranjero, por ejemplo España, México, Colombia, entre otros más. Mi prioridad es que Nutribie, mi empresa fundada desde el 2019, continúe creciendo. A mediano plazo también mi enfoque es ir a España para seguir creciendo como profesional ya a nivel internacional. Yo terminé la universidad en tiempos de pandemia. Eso conllevó que me esfuerce mucho más en el ámbito profesional. Lo que podría recomendar es que sean muy dedicados, tengan valores como honestidad, responsabilidad, respeto, ética profesional. Con sus labores y con los pacientes siempre se tiene que brindar atención de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!